Bueno, pues ya regresamos, muy contentos de entrevistar a la gente de Masterchef. Qué buena vibra, ¿verdad? Muy bonita. A mí me encantaron. ¿Sabes qué? Esa vibra se reflejaba en el programa, creo que por eso era agradable, ¿no, Flor? Ajá. Porque esta temporada, a diferencia de otras, no había como tantas villanas, o sea, a Regina la querían poner como villana. Pero ahorita que la conoces, bueno, hasta te enamoras, ¿no? Hasta hetero me quería volver, imagínate, es grave. Y miren, me encuentro ese mensaje bien horroroso de novelas tan guise. Sí, ya lo vi. Dice, ¿vas a borrar todos los encabezados de los podcasts que subiste a YouTube sobre la voz? Porque todo es fake news. No, amor. Al contrario, la información y el día a día, lo que nosotros subimos diario es el día a día de cómo va surgiendo la información. Entonces, en ese momento era la información del día. Y no son fake news. A ver, nada más quiero agregar a eso. Espérame, lo único que fue fake, y por eso lo decimos en el micrófono, porque efectivamente fue fake, la foto que una persona le envió a Gabriel era un fotomontaje, y tenemos que decirlo. Sin embargo, sí es verdad que Yuridia está negociando con TV Azteca, ¿no? Pero tenemos que reconocer que sí fue un engaño. Y nada más quiero decirte algo, ¿novelas time? Novelas time. Sí, recuerda, Flor, que en este espacio, desde el año pasado, yo te platicaba sobre la posibilidad que existía de que TV Azteca se quedara con los derechos de la voz. Y para muchos era un churro de marihuana, y con el tiempo se dieron cuenta que no. Dos, de que Belinda ya firmó, Belinda ya firmó. Y tres, tengo una muy buena conexión con personas que trabajan en esta producción, que son muy buenas fuentes y que nos consienten a nosotros como producción y siempre comparten información que en este espacio damos a conocer. Y lo veremos así al final, cuando ya a TV Azteca dé a conocer los nombres. ¿Igual eres tú la conductora? Ay, Dios quisiera, pero no creo. Oigan, por cierto, me están diciendo que estuvo Alexis Ayala en todo un show. Pues no, ay, Alec. Eso significa que también, pues ya no tiene su contrato de exclusividad. Ya no tiene su contrato de exclusividad. La última vez que estuvo Alexis aquí con nosotros fue para presentar a Mara Muerte. Todavía tenía su contrato, porque se lo preguntamos. Pero bueno, el día de hoy se presenta en la pantalla de TV Azteca en todo un show. Y significa que en este grupo de artistas de la semana pasada, pues también entró Alexis. Se suman los nombres, ¿eh? Y los que van a seguir saliendo. Erika Buenfil, Chantal. Erika, Chantal, Sara Corrales, David Cepeda, Julián Gil, Alexis Ayala. Que Alberto Navarro, el PR de Julián Gil, le comentaba a nuestra compañera Ana María Alvarado que él mantiene su exclusividad, al menos hasta el día de ayer. A Julián no la habían informado, al menos, que la retiraban. Pues ojalá, aunque te voy a decir una cosa, a Julián le va súper bien. Cada semana tiene eventos y presentaciones y tiene sus restaurantes. Sí, pero con todo el problema de Marjorie. No la tiene fácil. No la tiene fácil económicamente. Tiene dos hijos que ya son mayores, pero aún así gastos y gastos y gastos. Sí. Muy fuertes. ¿No? Además de que me parece que tiene un negocio ahorita en Miami que no creo que a estas alturas, bueno, el último, el último que es el restaurante este, pues no creo que le esté ya dando ganancias. Me imagino que es todavía tiempo de invertir, ¿no? De sembrar, punto. Bueno, ¿qué pasó en El Poder del Amor? Oye, jefa, fíjate que en El Poder del Amor traigo una información que, bueno, esta mañana presentamos en el diario Basta y el pasado miércoles, estoy hablando de hace casi ocho días, casi una semana, una de las participantes, Damaris, que Damaris, yo la conozco muy bien, es una chava que salió enamorándonos, canta, baile y hasta conduce con Shanique. Pues resulta que vivió una situación de acoso dentro del programa y esto lo comparto porque en algún momento, pues entre ella y una buena amistad y me lo compartió en relación a que dentro del programa se empezó a sentir como un poco juzgada por sus compañeras y por sus compañeros, entonces en una dinámica que les tocaba ir a un cuarto a tener una cita, ella le tocó una cita con un chavo que es, que tiene como varias aseguradoras, se llama Elías y Elías y ella tuvieron esta conexión en el cuarto y todo el rollo donde se besaron. Era un participante. Era un participante, Elías. Entonces resulta que después este chavo la nomina y Damaris se siente como usada, como, ¿cómo? O sea, estuve ayer contigo en el cuarto y luego me nominas como, ¿para qué me quieres sacar del programa? Terminan de grabar el miércoles y para salir de lo que es la casa de los hombres y de las mujeres hacia lo que es el foro de, más bien, las afueras del foro hay como un espacio, me platicaba ya, como de ocho metros, nueve, en donde no hay cámaras, es como un pasillo oscuro, como los que siempre hay en cada foro. Entonces él se le acerca a ella y le dice, dame un beso. Damaris le dice, ¿para qué te voy a dar un beso? ¿Que me des un beso? La empieza a besar y la empieza a toquetear sus partes íntimas, la empieza, pues, no sé cómo la llamarías tú, pero yo le llamaría, intento hasta de violación. Abuso. Porque cuando un hombre o cualquier persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento, es un abuso. Claro. Pero esto sucedió fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Ya habían terminado de grabar el programa. Entonces ya cuando se van todos, a los hombres los llevan a un hotel y a las mujeres las llevan a otro hotel. En el lapso donde ya estaba Damaris saliendo, él se la encuentra en el pasillo y este chico la empuja a la pared y la empieza a forcejear, ¿no? Entonces la obliga a que lo bese. Este Damaris empieza a empujarlo, lo empuja y sale corriendo de, pues, de este programa, de este lugar donde estaban grabando. Del set. Del reality. Ella me comentó que tenía mucho miedo a, de hecho, ella no ha dado una declaración textual a los medios de comunicación, sin embargo, yo le pedí el consentimiento de que me permitiera contar esta historia porque, pues, hoy en día donde justamente hay tantos movimientos que apoyan a las mujeres y que a veces ese tipo de historias se quedan encapsuladas y no se dan a conocer, creo que también sería como bueno que se diera a conocer por la situación que, ¿cuántas mujeres no viven el acoso, no? Y se quedan calladas. En el caso de Damaris, lo único que me dijo y que me permitió poner textual en mi reportaje de Diario Basta fue que la pasó muy mal dentro del programa. Por miedo no se acercó a la producción, esa es una realidad. Ella me platicaba que de repente, pues, en lugar de sentirse apoyada como mujer, sentía como que la excluían un poquito y, pues, al final del día vivió esa historia de acoso. Es una historia de acoso que se vivió, esto mucho antes de que se diera a conocer de que el programa se acabó. Pero eso tiene que ver con un participante que se pasó de listo. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Que creyó que tenía derechos sobre ella cuando era un programa de televisión, no era la vida real, ¿no? Claro, claro. Y lo que sí considero es que quizás igual por eso, televisión azteca, no sé si por rating o no, que es un tema que ya hemos debatido mucho, pero creo que por este tipo de situaciones también puede hasta un programa de televisión frenar, ¿no? Hasta una televisora decir, esto no me está gustando. Porque mira, si en tres días pasó eso, no creo que aplique en este caso. Ella no lo denunció, no lo denunció, entonces eso no aplica. Si lo hubiera denunciado ante los productores o los ejecutivos de Azteca, podríamos creer que fue por eso, pero ella no lo denunció. Me imagino que ya está en México. Ya está en México, ya está en México, llegó desde la noche del domingo. ¿Y por qué no la invitamos? Para que hable de esta situación, ¿no? Sí, sí me gustaría invitarla. Justo a la mañana estaba platicando con ella porque le dije, ya viste, ya publiqué la nota en Diario Basta, y bueno, pues ahora lo que sigue es que tú hables con la gente que te quiere entrevistar, porque sería muy bueno alzar la voz, o sea... Sobre todo porque este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo, ni en la televisión, y bueno, en la vida en general no pueden seguir ocurriendo. ¿Y sabes qué pasa, Juel y jefa? Dime. Que a veces creemos que porque si eres sexosa, porque si te gusta usar la ropa entallada, porque si eres coqueta o sexy en tu forma de ser, cualquier sujeto tiene derecho a meterte la mano y tocarte y quererte besuquearte y meterte la lengua donde le entres, ¿sabes? Pero sí creo que yo que conozco a Damaris, te puedo decir que es una mujer, que es mamá, que es súper responsable, que es una chava luchadora, que se la pasa trabajando en antros como Gogo Dancer, en cortes de listones, hasta canta, la mujer hace shows y todo. Es una chava luchadora, entonces yo creo que de repente los hombres creen que porque es sexy es hurrarraca, ¿sabes? Y creo que ese pensamiento lo quisieron expresar en este programa por este sujeto que se llama Elías. Elías Quetzal, si no me acuerdo. ¿Y él quién es? Él fue un concursante, y un concursante que hizo un casting y que es un chavo de 34 años. ¿No era un muchacho de Morelos? Ah, es del norte. Creo que es de... ¿No es de Morelos? No, es del norte, es de Coahuila, Monclova, creo que es de Monclova, Coahuila, y tiene aseguradoras y se dedica como al business, pero pues patanes hay muchos, ¿eh? De todos, clases sociales, de todas edades, entonces, bien por Damaris que no se dejó, que lo empujó, porque imagínate si no hubiera podido zafarse, ¿qué hubiera pasado? Y nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Ahora, si te gusta, pues hazlo, pero si dices, oye, no está padre que cualquier persona cree que porque estás buenota o porque te ponen la imagen de sexy y eres una rara que puedo tocarte, exacto. Por eso este tipo de programas, a mi parecer, son muy delicados. Yo opino lo mismo. Yo creo que Enamorando nos ha durado demasiado en la televisión y se ha salvado porque también tienen sus historias también. Sí, claro, que si existe el prosticatálogo y que si no sé qué y que si el productor las chantajeaba. Acuérdate de la entrevista que pasamos el domingo de La Bebesita denunciando el maltrato que el productor Hernán le hacía a ella, ¿no? De que justamente la trataba mal y los obligaba a, pues ahora sí que exponía sus miedos de una manera, pues, muy, pues, no sé, como psicológicamente negativa, pero pues... Y ha bajado la audiencia de Enamorándonos ayer, un millón ciento cincuenta y siete mil. Pues por eso cambiaron el productor. Realmente yo creo que ha bajado el interés por este tipo de programas, por lo mismo. Sí, yo creo que le queda poco tiempo a este programa en particular. Mira, ¿sabes qué tiene Enamorándonos? Que yo lo veo de un lado igual, que a diferencia del poder del amor, es como muy vaciado, porque te ponen a una señora que habla así como yo, Doña Lupita. Entonces, a Doña Lupita cómo la muestran, como una señora que busca el amor y le buscan perfiles del amor, y luego que sí tienen una botarga que dio un pollo y que no sé qué, como que hay cositas que visten al programa que no lo hagan tan vulgar y tan agresivo. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, Gabo. ¿Qué onda con el asunto de la brujería? Oye, pues estoy en shock porque fíjese que esta mañana el maestro Goudini, que por cierto lo estuve monitoreando ahora en la cuchara, pues está sacado de onda, porque ustedes recordarán que hace unas cuantas semanas atrás, pues contamos que a mi Vero Gallardo le estaban culpando de que estaba haciendo brujería al canal y que al arquitecto y que inclusive a Fabián y que por eso le dieron las gracias por participar. Resultó que no fue... Déjame hacer un paréntesis porque tengo en la línea a Elías Olorio. Sí lo tengo, ingeniero, ya lo tengo para conversar con él. A ver, bueno. Hola, Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, pues listísimos ya para ver la nueva temporada de Vecinos. Así es, ya también nosotros estamos muy contentos que ya el 17 de marzo, el domingo 17 de marzo, 7 y media de la noche, ya vamos a estrenar por fin la quinta temporada que tenemos grabada desde el año pasado y en este momento estamos grabando ahora la sexta, que van a ir juntas las dos. ¿Cuántos capítulos de lo que ya grabaron el año pasado y cuántos comenzaron a grabar? Porque acaban de dar el pizarrazo, ¿verdad, Elías? Exactamente, grabamos las... El año pasado grabamos 13 y este año estamos grabando 13, de forma tal que vamos a tener 26 capítulos. Esta barra, nueva barra que es para los domingos, que la estrenamos Vecinos, es de 7 y media a 8 y media de la noche y vamos a usar dos capítulos por domingo. Elías, en estos tiempos tan cambiantes de la televisión, es una gran noticia para ti que has estado en este proyecto desde el inicio y para todo el elenco que Vecinos siga estando en la agenda del público, ¿no crees? Así es, la verdad es que lo que te decía, estamos muy contentos, uno, pues porque regreses, dos, porque siendo ya 14 años de que iniciamos Vecinos, la gente lo siga teniendo como uno de sus consentidos, de hecho, nos comentaban aquí en Televisa que junto con El Chavo del 8 y Familia Peluche eran ya de los programas que ya se habían vuelto como los icónicos de la comedia y la televisión mexicana, lo que, bueno, a todo el equipo nos pone muy, muy contentos. ¿Qué novedades trae esta nueva temporada, Elías, en cuanto a el elenco? ¿Cosas que nos puedas compartir? Mira, en la quinta temporada, entró la mamá de Luis, Yolanda Martínez, que desafortunadamente falleció al final del año pasado, pero la verdad es que lo estamos usando también nosotros un poco como un homenaje a ella. Vamos a tener también otros, van a entrar invitados como Charlene, Maribel Guardia, y, pues, bueno, van a haber un poco nuevas relaciones ahí entre los mismos vecinos. Vamos a empezar, se invita que ella sigue buscando el amor, y en esta sexta temporada a lo mejor ya le encontramos a alguien. ¿Y sigue también el elenco principal? Exactamente, que esa es otra, la verdad es que es otra maravilla, que después de tantos años, conservemos el mismo elenco, con algunas cositas que tenemos luego que arreglar de calendarios, porque sabes que, por ejemplo, César de pronto ahora está grabando también una telenovela en Miami, Darío en algún momento fue también grabado por telenovela, pero entonces vamos tratando de ordenar todos los calendarios para que todos estén mejor. Hola Elias, ¿qué tal? Te saluda Joelo Farrilli. Oye, preguntarte, bueno, además de esto, de esta nueva temporada, me parece que también Vecinos regresa a la barra de Comedia Vespertina de Canal de las Estrellas, ¿no? Me parece que los jueves. No, nada más este jueves 14 de febrero, hay una, a las cuatro y media, hay un programa especial, digamos, pero nada más es por única ocasión, y la realidad es donde viene lo importante, será los domingos a partir del 17 de marzo, que como les decía, eso es donde Televisa va a retomar esta, una barra de Comedia Familiar, donde iniciamos nosotros con vecinos, que después, hasta donde tenga un periodo, sigue Familia de 10, y terminando Familia de 10, entraría nosotros los guapos. ¿Y en qué horario, Elias? Siete y media de la noche, de siete y media de la noche a ocho y media de la noche. Ok, y ustedes van a hacer el preámbulo entonces para el arranque de Pequeños Gigantes. Exactamente, nos toca a nosotros ahí, a Grecia. Pues yo te agradezco mucho, te deseo toda la suerte del mundo, y estaremos súper pendientes de estas nuevas temporadas. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, y lo que necesiten por acá en manos. Gracias, gracias Elías Solorio, productor de Vecinos, que regresan ya a la televisión en una barra dominical, en un horario familiar, porque estamos viendo los programas de Comedia a las once de la noche, y ahora esta nueva temporada de Vecinos de Familia de 10, las vamos a poder ver con la familia. Claro. ¿No? Gabo, te interrumpí sobre este asunto de brujería en el programa La Cuchara. A ver, cuéntanos. Pues nada, le estaba platicando que platiqué con el maestro, perdón, conversé con el maestro Goudini, en relación a que me mandó una imagen, Flor, que te lo juro la veo y hasta se me eriza. ¿Qué se supone que es? Mira, es como un frasco. Es un frasco de vidrio. Ajá, y tiene como hierbas, pero estas hierbas son como cables, ¿no? O sea, como cablecitos, esos que de repente tienen las televisiones, que son muy delgaditos y que son de colores rojos, verdes, blancos, azules. Sí, sí, sí. Entonces, así como una remolacha, y luego en la parte de arriba está como con aceite verde, se ve ahí como algo verde. Y la pastasco, te digo, ¿verdad? Igual a mí. Y la parte de arriba está cerrada, sellada, con cera. O sea, como de una veladora o de un sirio, no sé. Resulta que dicen que ayer empezaron a mover las cosas de World TV porque el maestro dijo, oigan, pues hay que cambiar la escenografía, hay que mover esta, a Gerardo hay que ponerlo ahí, ponle esta silla acá y que empezaron a mover. Y dice el maestro que él de repente empezó a ver como que en la pared de World TV había como que él lo había visto desde hace un buen, pero él creyó que era parte de la escenografía porque sabía un cachito. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando empiezan a mover se dan cuenta y descubren esto. ¿Estaba dónde? ¿Atrás de una pared o abajo de un mueble? Mira, te voy a correr un poco de la conversación que él me hizo por medio de... ¿Pero te autorizó ponerla al aire? Pues no está, no está mal. Está bien, me aclara el chisme. Yo con todo respeto, maestro, lo voy a poner, nada más un cachito, porque ya cuando me empiece a decir esa exposición que está muy caliente el asunto, mejor no, pero esto fue lo que nos dijo. A ver, ingeniero. Resulta que yo mandé a cambiar, yo desde que llegué yo ahí sentí malas vibras, mandé a cambiar los sillones, busqué algo más práctico, inmovible, y al estar moviendo cosas que están atrás de uno, que ponen figuritas, que búhos y esas cosas, yo ya había visto ese frasquito desde que llegué y pensé que era un adorno. Lo vi con mayor detenimiento y pues ya viste lo que es. Una de las famosas brujerías que dicen que han hecho ahí, ya nos deshicimos de ella. Lo comparto contigo pues para corroborar que toda esa leyenda de brujerías en ese foro pues es cierta. Válgame Dios, válgame Dios. Pero cuál es la intención, lo que no entiendo es cuál era la intención, a quién se quería dañar o qué. Yo personalmente se los digo, no creo en la brujería, creo que la brujería únicamente opera sobre las personas que creen en ella. Cuando tú estás en una actitud positiva, estás con la energía correcta de la vida, de Dios, como ustedes quieran llamarle, te pueden poner 50 frascos que no pasa absolutamente nada y te pueden hacer 100 trabajos que no pasa absolutamente nada porque el poder de Dios para mí es superior, como le quieran llamar, energía, universo, Feng Shui, Dios. Van a decir que me estoy drogando, pero te juro donde vi la imagen me está doliendo la cabeza. Pero cuál era la intención es lo que no entiendo y además esta situación de la brujería en World TV viene desde el año pasado. O sea, cómo no habían detectado nuevamente este frasco. Porque no habían limpiado. ¿Cómo no van a limpiar? Toda la semana tienen que mover las cosas. No, pero hay... ¿Este foro no lo mueven para nada? No, o sea, es la mitad, está hacia allá, que es la cuchara. La mitad de derecha e izquierda. Y luego la otra mitad es donde graban a las nueve. Ponto que el foro es un cuadro que se divide en tres, así como en triángulos. Y el otro punto es el de Jaro, que es el de Jaro, el programa del Hijo del Dueño. Pero, pues está raro el asunto y está feo, porque acuérdate que ya habían encontrado pelos y cosas en los escritorios también de la jefa. Hasta te agarras el cabello. En los escritorios de la jefa era muy extraño esto. No puedo creer que sucedan estas cosas y que haya gente que crea que puede hacer daño con esto. Ay, jefa, yo conozco mucha gente que sí hace esto. Me parece tremendo, ¿no? Evidentemente ocurre, porque nos lo está presentando el maestro Goudini. Claro. Y porque sí he leído otros comentarios en diferentes chats de que esto ocurrió y de que esto lo descubrieron en el foro de la cuchara. Pero no puedo creer que exista, ¿ya me entiendes? Sí, sí. Que a alguien se le ocurra querer hacerle brujería a un programa o a un conductor. O sea, se me hace tan absurdo que me cuesta trabajo creerlo. A mí un día Verónica Gallardo me contó algo que ella hizo, porque ya la han culpado. Ella dice que ella no era la de la bruja y no sé qué. Pero a mí me contó un ritual que hizo para casarse de un vestido que no sé qué. Pero una cosa son los rituales. Ah, pero acuérdate que así se empieza. Y te lo digo porque yo tengo amigas que así han empezado con sus rituales y luego se van. Yo también he hecho mi ritualito. Yo no voy a decir el nombre, pero en este lugar, en esta empresa, conozco una persona que se traumó porque lo llevaron ahí donde se recargan de energía en las pirámides de aquí. ¿Cuáles pirámides de aquí? Las pirámides. Las de Teotihuacán. Exacto. Como que las pirámides de aquí. Pues de aquí de la ciudad. O sea, no de ni champotón ni calacón. El sol y la luna. Y entonces, Flor, que le taparon los ojos y que la persona que les estaba haciendo la limpieza empezó a transformarse. ¿En qué? En gallina. Ay, ¿cómo crees, Gabo? ¿Cómo se fue si le taparon los ojos? Espérate. Que se escuchaba el cacaraque. Ay, pues yo puedo poner a una gallina también, por favor. Pero tenía los ojos tapados, Gabriel. Y luego les quería dar de beber sangre de animales. Ay, no, qué horror. Sí, claro. Claro que puede ser. Eso sucede, pero insisto. Sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Cállate ya. El poder negativo solo opera en las personas cuando esas personas le dan fuerza. Le das entrada. Ni que me den beber otra cosa, pero sangre. Cuando crees, imagínate, tu amigo creyó que se estaba convirtiendo en gallina cuando lo que le pusieron fue un cassette. Ahorita te voy a contar el nombre y te vas a hacer reír más. Y me pusieron un cassette para que creyera que se había convertido en gallina. Yo lo único que le quiero decir a mi bro Gallardo, si es bruja. Pero no es bruja. Pero si es bruja. No es bruja. Que me haga un encanto, un amarre para que salga este 14 de febrero. Porque 31 años y sigo soltero. Esa es una maldición. Alguien me hizo un hechizo. No, querido. Nadie te hace un hechizo. Solamente que no hay una persona en este momento que te lo dice tú. El único hechizo te lo dice tú. Salgo, o sea, no es normal. O sea, hago machi, machi y no salgo. ¿De quién es la culpa? ¿De la bruja o tuya? Pues, ¿de quién es la culpa? Si no sale, ¿de quién es la culpa? Y va acuerpada. Luchándole ganas, trabajando. No, ahora resulta que es la brujería, güey, por favor. Vámonos a la pausa, que ya volvemos en un instante. No se vayan. Me gusta la frase de nuestro invitada porque en el corte comercial hablábamos de la brujería. Dios conmigo, nada contra mí. Exacto. No crean en brujerías. Dice una alabanza, ¿y si Dios está conmigo, quién contra mí? Así es, Dios conmigo, nadie contra mí. No hagan caso, no hagan caso. Así les pongan que la sangre, que el pelo, que las orines, que sí. Maestro, las gallinas, las gallinas. Que las gallinas, lo que les pongan, Dios conmigo, quién contra mí. Exacto. A mí que me pongan hombres, nada más. No, yo también soy de esa. Gracias a Luce Edith Rojas, que le damos la vida. ¡Qué bienvenida! Muchas gracias, ¿cómo están? Y que llega con toda la buena vibra, ¿verdad? Exacto. ¿Tú crees en la brujería, Luce Edith? Pues no, sí creo que la onda energética puede mover muchas cosas, porque la energía es poder, pero hay que siempre canalizarla para el lado bueno. Yo creo que es cuando funciona, porque igual funciona en lo malo, pero se te regresa. Totalmente. Totalmente, ¿no? Es termático. Exacto, si tú brindas amor, pues ¿qué vas a tener de regreso? Pues buena onda, amor. Así es como predico todos los días de mi vida. Me encanta. ¿Tienes voz de locutora de música pop? Sí. ¿Viste, en verdad? Sí, pues igualito la de mi gente. Mándame un tema de rake. Pues vamos a oír este tema de rake para que se pongan cachondas todas. ¡Ya ves! Oye, pero traes power power, que has hecho, te veo muy dura. Pues ya estoy más power, estaba bien flaquita, pues he estado haciendo mucho ejercicio, mucha disciplina en la comida. O sea, como debe de ser, ¿no? Para estar sanita. ¿Haces funcional o algo? Hago funcional, correcto. De hecho, eso es lo que hago. Hago natación y funcional. ¿Qué es funcional? Explíquenle a la gente. El funcional es el ejercicio que haces con tu propio cuerpo en repeticiones o haces circuitos. Y tienes intervalos también como para sudar. Entonces, está padre porque haces mucho músculo. Y también básico la alimentación. O sea, eso sí es básico. ¿Qué comes, Luce, Edith Rojas? Pues como, la verdad, como balanceado, pero sí le entro a todo. Los domingos es cuando me olvido de todo el régimen. Pero normalmente como avena, tortillas, pero de nopal, mucha verdura, mucha fruta. Pues lo básico para... ¡Ay, qué aburrida! Está aburrido, pero uno tiene que hacer entretenida la dieta. ¿Tienes carne ahorita? Sí, sí, como, pero me gusta más la carne blanca y la humana. No, sí como mucha proteína también, mucha, mucha. Oye, y estás triunfando en Ringo, ¿verdad? Ay, sí, ¿tú crees? Gracias a Dios estoy triunfando. Bueno, estamos triunfando, es un proyectazo. Al parecer llevamos tres semanas muy exitosas. Están muy bien. Sí, gracias a Dios que sí. Pues es muy buena novela. Digo, no es porque esté yo ahí, pero trae muy buenos mensajes. Lucero Suárez es una experta en hacer este tipo de melodrama. Creo que se está retomando el melodrama a como era, pues, antes, ¿no? Cuando pegaban más las novelas. Te tengo la noticia de que ayer le ganaron a, como dice el dicho, Ringo. Ringo tuvo 2.507.000 espectadores. Bendito sea Dios. Felicidades. Y sí, fíjate que ayer salí en ropa interior. Bueno, me tocó un poquito. Yo pensé que me iban a proteger más la toma, pues, salí toda de principio a fin, así. Pero bueno, pues, ya ni modo. Eso estuvo bien. Pero eso está padre. Está increíble. Pues, ahora que luzcas todo lo que estás trabajando. Todo lo que vas a hacer. Se invita en el cuerpo exacto. Y, bueno, en la novela eres buena, eres mala, eres... Soy una villana. Soy la hermana de Mariana Torres, que es Julia. Ajá. Y yo soy Brenda Garay. Ok. En la historia habemos varios villanos, como en distintas categorías, por decirlo así. Yo hago mucho mal porque tengo un trastorno mental. Soy bipolar, maníaco depresiva. Oye, pero eso existe. No total. La gente cree que la bipolaridad no existe. No, totalmente, por supuesto. Existe y tanto existe que yo me informé como para poder generar este personaje. Y como siempre lo digo, y hasta en las redes sociales lo he dicho, sin querer afectar a gente que realmente lo está viviendo, ¿no? Y en tu carrera se da mucho, ¿no? Los cambios de humor. Bueno, pues es... ¿Qué quieres? Sí, ya es el ego que sale. Es más el ego que la bipolaridad. No eres bipolar tú. Pues yo creo que sí. Todos tenemos un toque de bipolaridad. El estrés de la ciudad te lleva a esos estados también. Yo en las mañanas cuando mando a mis hijos a la escuela. ¡Que te aburro! ¡Que no te has lavado los dientes! ¡Que ya es ventana! ¡Ay, que te vaya bien, mijito! Dios te bendiga. Te tiene bendiciones. ¡Te libera todos los colegios! ¡Pobre de mí! ¡Así son las mamás, Dios mío! Así son las mamás. Sí, ya la rutina también te convierte en eso. Lo que pasa es que la gente que padece este trastorno entra como en otra realidad. Bueno, al menos Brenda tiene otra realidad completamente. Donde ella se cree su cuento. Y el cuento no es real. O sea, ella cree que Ringo está enamorada de ella. Ella cree que tiene un hermano. O tú le dices a Brenda, oye, tienes un medio hermano. Nació el 4 de febrero del 83. Entonces ella, pum, y va y mueve el cielo, mar y tierra para demostrar que ahí tiene a su hermano. Joaquín Muñoz tiene esa enfermedad. Porque Joaquín Muñoz se crea que Juan Gabriel está vivo y que le escribe y que le manda detalles. Totalmente, ¿eh? O sea, sí puede ser que esté medio trastornado el chavo que lo está haciendo. Bueno, ni tan chavo. Bueno. Pero, por ejemplo, también le gusta mucho el fuego. Ajá. Entonces, la rivalidad de hermanas básico que existe en todas las familias, en algunas no, por supuesto, pero cuando hay hermanos del mismo sexo, sobre todo las mujeres, yo tengo una hermana. ¿Más grande o más chica? Más grande. Ajá. Sobre todo si era de, ¿por qué le compras el mismo vestido que a mí? O sea, la envidia, pues, femenina. Las mujeres somos muy críticos, o sea, criticamos mucho y somos muy metiches en cómo se ve. Pues se hace cuenta que Brenda y Julia, pues sí se quieren mucho, más bien Julia y Brenda se quieren mucho porque ya nació primero que Brenda. Y, pero Brenda, con el trastorno que tiene, genera un odio bastante intenso por su hermana porque la hermana es lo opuesto a ella. Julia es bonita, inteligente. Muy positiva. La que es doctora, positiva. Y yo soy la que no terminó la escuela, la bipolar, la maníaco-depresiva, la que no se cree bonita, este, todo lo contrario. Y, pues, se lo refleja a la hermana y de pronto llega Ringo a la vida de las Garay y, pues, está en rivalidad por amor. Y Ringo, a quien realmente le hace caso, pues, es a Julia, ¿no? Claro. Y Brenda está con una lucha completamente, toda la historia para generarle, pues, bastantes problemas a su hermana. Lucedí, tú eres hija del amado Caballo Rojas. Correcto. Que ya se nos fue, ¿no? Ya se nos fue. Ya va a cumplir este 21, cumple tres años. Tres años. Pero a ti te tocó vivir de niña, ¿no? Sí. Pues, la época, la época de oro de la televisión, donde todo era estabilidad y demás. Sí, otra. Y hoy que estás ya ejerciendo como actriz, esto es una revolución. Está muy, está bastante crítico. Bueno, yo estoy en Televisa desde el 2014, más o menos. Estudié en el CEA seis meses y me graduaron y desde ahí empecé, pues, a tocar puertas y cada dos meses iba hasta encontrar esta oportunidad. Pero yo sí empecé a ver cómo Televisa era uno y de pronto pasaron poquitos años y vacío. Este, estaban suspendiendo proyectos. Nadie sabíamos como para dónde. Nadie sabemos como para dónde. Ahorita tenemos un poquito más abierto el panorama porque ya podemos buscar fuera. Digo, yo nunca fui exclusiva de la empresa. Pero sí tenías un poquito de miedo de que si te hablaban para Azteca o si te hablaban para otras televisoras, si voy y no voy y ya no van a dar trabajo en Televisa. Yo siempre, yo estoy súper agradecida con Televisa, porque siempre me ha tocado la buena onda de que me dan papeles chiquitos, medianos, grandes. Yo ya tengo un rato haciendo telenovelas. Esta es mi novena telenovela donde hice desde recepcionista hasta la vendedora de celulares hasta que Pedro Damián me da la oportunidad en Amo Despertar Contigo y soy la secretaria de Arenas. Y fue un papel muy chiquito que le gustó tanto a Pedro que le aumentaron bastante capítulos. De ahí hice una presentación especial en Papá Toda Madre y después me da a Lucero Suárez la oportunidad de hacer este proyecto. Pero yo creo que Televisa es un imperio que está muy fuerte ver cómo a lo mejor está en decadencia que yo creo que no tanto. Lo que está pasando en Televisa es lo que tenía que pasar, tenía que evolucionar, tenía que ver un cambio. Entonces, a lo mejor luego los cambios son bastante potentes y fuertes, pero pues siempre es para algo bueno. Entonces, yo espero como actriz que también no se cierre la oportunidad de estar trabajando en Televisa, ¿no? Y ahí te va otra frase, los cambios y el crecimiento duele. Claro, sí, pero siempre te lleva a algo bueno. No hay mal que por bien no venga. Te preguntaba, ustedes como actores de esta novela, ¿cómo vivieron ustedes este ir y venir de rumores, de comentarios, de que si entraba a tal fecha y de que ya la habían cancelado, de que la cortaban? Sí, sí, fue así. ¿Cómo les tocó a ustedes? No, a nosotros jamás nos dijeron que la iban a cortar, solo nos estuvieron atrasando la fecha de estreno. Nosotros terminamos en septiembre y octubre, o sea, fue hasta después de cuatro meses que soltaron, pero sí hubo una muy buena explicación y yo creo que esos meses que es octubre, noviembre, diciembre no son tan buenos porque la gente está mucho más distraída en inscribir a los niños, en comprar los regalos, en la Navidad, en la vacación, toda una onda donde es una revolución y no le hacen caso al entretenimiento tan fácil. Entonces, creo que fue muy acertado que la soltaran en enero porque inicia un año, es un proyecto que sí tiene que ser visto porque está muy bien logrado, entonces creo que fue un acierto. Sí nos traían que, no, que en agosto, no, que en septiembre, no, que ahora está en noviembre. Nos quedamos en noviembre y ya no nos dijeron nada y yo dije, ahí sí ya me dio miedo porque no la van a cortar. Y no. Oye, pero la suerte es que en el rating les ha favorecido muchísimo, ¿no? Sí, la verdad sí. Un proyecto que de repente estaba así como, ah, pues ha sorprendido. Sí, la verdad es que hasta los que lo hicimos nos sorprende, ¿eh? Está trabajado en imagen, por ejemplo, súper diferente la fotografía. Está dirigido muy en la onda de la telenovela, muy cuidado para llegar a ser que no sea ni comedia ni tampoco tan fuerte, temas tan delicados que sí son temas que la gente, la idea de Lucero Suárez es que conecte, o sea, que diga, pues sí, yo me identifico con este personaje, pero están tomados con mucha sutileza, con la onda de entretenernos, decir, puta, es que me está, estoy viviendo lo mismo y me voy a morir ahorita de depresión, pues no, obviamente lo tocan en una onda muy sutil donde entretiene y la gente lo está disfrutando mucho. Pues que no se pierdan Ringo, seis y media de la tarde, ahí pueden ver y conocer el trabajo de Luce Edith Rojas y para este año antes de despedir. Teatro. Estoy ahorita en teatro en corto, estoy haciendo una parodia de la Barbie, estoy en el foro nueve en Barbie World. Por eso andas rubia. Pues no, rubiando desde Ringo, no sabes qué rubia me pusieron, ahorita ya me lo oscurecí un poco, pero vayan, este 14 de febrero estoy en todas las funciones y estamos hasta finales de marzo para que vayan a teatro en corto y ven más obras que hay muchas opciones. Barbie se llama la obra. Barbie World. Yosemite. Muy bien. Yosemite 40. Y bueno, estoy en castings ahorita que yo espero que sí amarre algo, ahí les contaré. Ojalá que sí. Gracias a Luce Edith Rojas. Gracias a ustedes, gracias. Ya volvemos. Pues Pedro Infante se convierte en noticia el día de hoy gracias a la plataforma Netflix porque hoy justamente en un foro de Netflix el director ejecutivo de contenidos Ted Sarandos anunció que van a producir un filme musical inspirado en Pedro Infante que va a protagonizar Omar Chaparro. Estoy en shock. ¿Qué les parece? Estoy en shock. Se adelantan a esta idea que desde hace cuánto trae Televisa en manos de hacer la bioserie sobre Pedro Infante ellos le llaman un programa musical un filme musical inspirado en Pedro Infante y protagonizado por Omar Chaparro. Omar Chaparro me cae muy bien. Me gusta la comedia, me gusta lo que ha hecho de Frida y todo lo que tú quieras pero para dar ese personaje ni en la estatura creo que se parece. Es muy extraño. Bueno, él habla de un filme musical inspirado en Pedro Infante no necesariamente es la vida de Pedro Infante probablemente ¿se acuerdan de esta película que se hizo con la música de Juan Gabriel? Que esto muy mala por cierto. Muy mala. Bueno, pero es probable que se refiere. Pero puede ser algo así. Puede ser un formato. Hablo del concepto. Hablo del concepto que pudiera ser. Anunciaron varias cosas. Dicen que van a producir entre este año y el que sigue 50 productos originales en México. Uno de ellos es este de Omar Chaparro también viene una serie producida por Salma Hayek que se va a llamar Monarca un documental que se va a llamar Río Bravo sobre la vida en la frontera que va a protagonizar Gael García no se hizo no se hizo mención sobre la serie de Luis Miguel que no nos queda claro si se va a producir o no justamente por la cuestión de los derechos y bueno también tienen una alianza con Guillermo del Toro para desarrollar un largometraje sobre Pinocho Wow Fuerte Oye jefa hablando de Netflix el otro día que fui a Polanco me encontré a una de las participantes de tu reality favorito Made in México ¿A quién te encontraste? La que la que la que es que no me olvido no me acuerdo de su nombre una que era así súper judía que su casa era impresionante Kitzia 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 Ay mira te sabes hasta los personajes a mí también me pueden gustar así como a ti te gusta la brujería a mí me gustó a mí no me gusta la brujería de la familia déjame en paz a mí me gusta Acapulco Shorty cómprate una vida y a mí déjame en paz bueno el chiste que voy es que me la encontré y tú yo ahora sí yo en actor como dicen los actores en la calle mides el rating en la calle ves quién te ve en la calle y si es cierto nadie se le acercó a la mujer para pedirle una foto nadie 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 y estuvo como tres horas ahí esperando yo creo que amargado que fea persona sangre bendita de Cristo castígala por ser tan mamuca que tiene que ver Cristo ay basta fíjate que yo yo no estoy tan segura de lo de la calle porque dependiendo de donde estés la gente es más abierta para pedirte una foto para acercarte que depende de la zona por eso Magda lleva su camioncito a zonas populares porque la gente del pueblo no tiene esa inhibición que pueden tener los fifís como diría López Obrador los fifís tú lo reconociste pero no dijiste nada hiciste como que no sabías ni quién era no porque a mí me chocaba y así hay mucha gente nice que seguramente sabe quién es pero se hace como que no porque les da pena porque ay no que mal me voy a ver si pido una foto y ahora que vino esta niña este Shanique contigo te dijo si va a haber segunda temporada si va a haber segunda temporada de Made in México y comienzan a grabarla en abril o abril en abril es un hecho yu es un hecho y le fue bien a la serie le fue muy bien pues nada más tú la viste Juelito y Flor no y tú por eso yo no me olvidé el tercer capítulo y la pagué para toda mi vida dije cancelo lo cancelo lo cancelo prefiero ver la bruja si dices yu si dices yu es porque la viste y no te gustó entonces no seas hipócrita los tres capítulos no me gustan no seas hipócrita hoy hoy Gabriel trae una camisa igual que un vestido de Yalitza por favor pero a mí se me ve mejor ayer yo le enseñé el vestido y le dije mira este vestido me gusta como se le ve a Yalitza y qué casualidad que hoy llega con esa camisa con la Jimena como dijo la Chapoy no te acuerdas qué casualidad de veras Joel danos más audiencias cómo no este qué será los matutinos porque hubo una baja importante ahí en Canal de las Estrellas y pues le fue muy bien a imagen concretamente el programa de Gustavo Adolfo Infante ayer les voy a dar las cifras el programa hoy tuvo un millón ochenta mil si hubo un bajoncito ahí venga la alegría setecientos catorce mil ahí subió sí frente a sal el sol trescientos cincuenta y seis mil así las cosas los espectáculos tienes razón que hubo que hubo una un bajoncito bueno ventaneando un millón ochenta y cuatro mil Gustavo Adolfo sube con de primera mano trescientos setenta y cinco mil sube bastante bien intrusos baja doscientos cinco mil bastante bajo hay un bajón importante después de los trescientos de la semana pasada casi una tercera parte otro programa que bajó fue cuéntamelo ya menos de un millón sí novecientos setenta y cuatro mil nos tenía acostumbrados al millón doscientos por la repetición que estaba fuerte ¿qué repetición está ahorita? ¿sigue la misma? de hecho sigue la misma fuego en la sangre pero incluso fuego en la sangre que regularmente tiene un millón seiscientos un millón setecientos ayer tuvo un millón doscientos y pico todo bajó al aire con Paola ochocientos que normalmente tiene un millón tuvo ochocientos hoy que ya está en un millón doscientos tuvo un millón oye oye jefa pero dígame a mí el programa que me está preocupando es todo un show todo un show ¿quieres saber cómo le fue todo un show? pues cuatrocientos nueve mil ah pues ha subido estaba en trescientos ya subió a cuatrocientos muy bien la Guzmán ayer tuvo seiscientos y pico muy bien no bueno ya sé pero muy bien para aztecas muy bien muy bien no porque pues está entre setecientos setecientos tiene el de antes y setecientos tiene el después oye no sé si ayer lo dije o no sé si lo dije al aire lo dije fuera del aire pero te estaba contando que me dio la tarea de ver a más y tiene cosas muy buenas por cierto hoy estrena un amigo su programa Omar Zámano que es un adorado muy era un reportero y ya tiene su programa con Olguita Juelito con Olga María ajá con Olguita entonces van a tener su programa que todos tienen un precio entonces véanlo hoy les he hecho el comercial y aquí la buena vibra a las diez de la noche por a más por si quieren ver algo irreverente quiero comentar la semana pasada la serie de la Guzmán tuvo un repunte porque el jueves llegó a más de ochocientos mil de espectadores ¿y qué tema tenían? tenían todo el contexto de Bye Mamá de cuando Alejandra va siempre en domingo y estrena la canción ese fue ese fue el tema el viernes le fue bien también ayer mismo ya regresó un poco a sus niveles de normales a los seiscientos mil oye y también le fue muy bien al poder del amor en el viernes en su debut y despedida checa la audiencia tres millones cuatrocientos el poder del amor tres millones quinientos el viernes el poder del amor no Joelito Joelito estás confundiendo ah no perdón un millón discúlpenme un millón yo dije yo dije señor Ciurana regréselo señor Ciurana regréselo un millón quinientos más o menos un millón cuatrocientos noventa y tantos me parece sí 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 pero no está oigan rapidísimo les cuento la usurpadora te preguntan exactamente ayer fue pues turno de hacer pruebas para la usurpadora y una de las actrices que vino especialmente a Televisa para audicionar fue Sara Corrales a quien le cancelaron justamente la exclusividad la semana pasada ella estaba en Monterrey pero viajó desde allá para para castear y bueno pues cuentan que le fue que le fue bastante bien por un lado y por otra parte el viernes pasado Verónica Merchant acudió a uno de los de los auditorios del CEA para hacer pruebas también para Catalina Grill oye Sara Corrales me gusta es muy guapa nada más de una idea al menos quieran hacer una versión mucho más madura no porque en ese entonces bueno no 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 está en edad está bien aparte que le quiten un poco de maquillaje y por cierto Sara Corrales va a ser la reina del carnaval de mi pueblo y me voy con ella el 2 de marzo claro si tú me lo permites jefa ni yo ni Chucho Gallegos don Chucho le hablo en la tarde don Chucho para ponernos de acuerdo anda en Colombia va a dar una conferencia pero me oye también en el podcast don Chucho nos hablamos más tarde nada de que me voy el 2 de marzo me voy con la nueva usurpadora rapidísimo para los fans de la usurpadora clásica viene en repetición en el canal telenovelas en unos 3 meses más o menos debería de meter a la Gaby Hispanic a hacer una participación especial no sé de una señora millonaria ¿qué pasó con Gaby Hispanic que no le han dado más oportunidades siendo tan buena actriz fíjate que el otro día pasé por la que era su casa en Pedregal y en venta yo creo que la mujer no le está pasando muy bien de hecho me contaron por ahí bueno puedes vender tu casa por muchas razones no nada más porque que se fue a rentar un departamento pero puede ser que te sientas más cómoda y más segura en un departamento es como la señora Jacqueline Andere ¿te acuerdas que hizo eso? sí te sientes más tranquila con más seguridad pero también te voy a decir algo gastas menos una casa en el Pedregal es súper cara de mantenimiento es muy caro el predial el mantenimiento como dice el pedial el predial no no bueno si en estos meses uno se la pasa muy mal pagando el predial qué bueno que yo rento no pero a veces yo creo que en esta ciudad sobre todo la gente tiende a buscar condominios horizontales departamentos que tengan más seguridad es difícil una casa sola en el Pedregal hoy en día por cuestiones de gastos y por cuestión de seguridad entonces muchas veces no es porque tengas un problema económico sino porque es más práctico vivir en lugares más chicos ¿no? gracias Joel por haber estado con nosotros gracias nos encanta verte mañana nos escuchamos con toda la información de María Magdalena espero que me dejen pasar después de lo que dije hoy de el poder del amor va a haber mucha información mañana de TV Azteca yo me voy también a Televisa hoy Carla Estrada presenta el primer capítulo de la serie de Silvia Pinel y ya mañana le contamos todo hay que grabarlo con tu celular no nos cuenta nos cuenta todos los detalles ay mira los consejos que me da mi hijo vámonos gracias Ingeniero Tomar